Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 5 de agosto celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Esa fue la gran proclamación del Concilio de Éfeso allá por el año 431. Y fruto de esta solemne proclamación se construyó en la ciudad de Roma la famosa y a la vez hermosa Basílica de Santa María llamada la Mayor, por ser precisamente una de las más grandes e importantes dedicadas a la Virgen. Esta magna Basílica es una de las cuatro mayores de Roma y una de las más bellas y más visitadas de la cristiandad. La devoción a la Virgen María del pueblo romano está fomentada sobre todo por este maravilloso templo dedicado a la Madre de Dios. El Papa Liberio mandó a construir la Basílica como respuesta a la petición de la Virgen Santísima en la aparición conocida como Nuestra Señora de las Nieves. Debido a su enorme tamaño y esplendor, pero sobre todo por ser la más antigua dedicada a la Virgen, recibió el título de Basílica de Santa María la Mayor. Su riqueza de mármol, piedras preciosas y la iluminación hacen de ella una de las más hermosas de toda la ciudad y uno de los mejores monumentos del siglo XVI. Oremos, oh Padre Celestial que eres omnipresente y estás en todas partes, pero has querido que nos encontremos con tu majestad en un templo. Concédenos por intercesión de la Virgen María entrar en tu casa con respeto y devoción. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos